Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. Se realizó el lanzamiento de la veeduría sobre la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, que realiza la Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Hemos desarrollado una alianza con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, con el fin de hacerle veeduría a este importante proyecto. Sabemos que la infraestructura es un tema fundamental para la competitividad de la región. Tenemos todo el conocimiento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en temas de desarrollo de veedurías y tenemos los expertos técnicos como parte de la veeduría para poder hacer el seguimiento a todos. Atención, renueve y actualice su matrícula mercantil y evite sanciones que podrán ser impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1727 de 2014. Comuníquese a la línea telefónica 652-7000, extensión 601.